Calentón navideño parte 5 La navidad la gozas con Imperio Music Ahora con DJ Lex ID Pinta es mi novia y no la puedo besar Hagan una rueda, Juana Juana, Juana, Juana Juana, Juana, Juana Esa morena cubana No puedo hacer hasta sudar Coquetona, 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 Coqueta, Coquetona Eres una coquetona Que abusas de mi cariño Yo no olvido al año viejo Y que me ha dejado cosas muy buenas Ay me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Me hace el corazón, me hace el corazón Me hace el corazón, me hace el corazón ¿Quién, quién, 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 quién me va a mojar la mecha? Yo, 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 yo le pregunto a Mariela Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Ya la pandemia comenzó Pero miren quién llegó La buena Salomé La arena estaba de voz en voz Y la gente comenzaba a gritar Se sentía en ardecida Sin cesar Calentón Navideño Volumen 5 DJ Lex ID Matilda 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 Es mi novia y no la puedo besar Matilda 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 Está muy gorda y no la puedo cargar Matilda Está muy gorda Matilda Como una bomba Matilda Está muy gorda y no la puedo cargar Matilda Matilda Como rebota Matilda Parece una pelota Matilda Está muy gorda y no la puedo cargar Matilda Matilda Matilda, Matilda es mi novia y no la puedo besar Matilda, Matilda, Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda, está muy gorda, Matilda, como una bomba Matilda, está muy gorda y no la puedo cargar Matilda, como rebota, Matilda, parece una pelota Matilda, está muy gorda y no la puedo cargar ¡Mira! ¿Está buena? ¡Vamos a hacerla bailar! Háganle una rueda, Juana, que ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete, negra, que esto se escandre la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueves tus cadenas Mírala, mírala Mírala, rararito, mírala Baile como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' nada pero con ganas Baile como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baile como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la cubana Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve de negra que estos sacan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus cadenas ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! Y vuelve, vuelve Juanita, ¡vamos, vamos! Baile como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' nada pero con ganas Baile como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baile como Juana la cubana Viendo baila la Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la cubana Este momento, este momento es pa' que la vean bailar Ahora, la Navidad es cinco veces más caliente del imperio Coquetona, 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 coqueta, coquetona Coquetona, 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 coquetá, coquetona Eres una coquetona que abusas de mi cariño Eres una coquetona que abusas de mi cariño Eres el más comprendido Eres el más comprendido Eres el más comprendido Tu nunca pierdes servicio Coquetona, coquetona, coquetá, 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 coquetá Pecadora antisocial Disociadora de amores Pecadora antisocial Disociadora de amores Máscara de carnaval, engañadora de hombre Máscara de carnaval, engañadora de hombre Coquetona, 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 coqueta, coquetona Coquetona, 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 coquetona A mí no me engañas tú, a otro perro mujer Con esos besos que tú tienes, a Dios a quien querrá Tú eres una coquetona, oíste, ya no te puedo querer Tú eres una mala mujer, a ti te gusta la ciudad Coquetona, 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 coquetona Coquetona, 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 coquetona Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra negrita, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas El año que viene es para usar La huella Me hace el corazón, me hace el corazón Pum, 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 pum Me hace el corazón, me hace el corazón Pum, 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 pum Pum, 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 pum Si vamos a un baile, si estamos gozando, si estamos bailando, si estamos tocando Calentón Navideño, parte 5 Se le prendió el tizón, se le apagó el tizón, se le apagó el tizón ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela Porque esa negra si es buena, va a jugar con la candela Entonces lo digo a Julia, o le digo a Catalina Entonces llama a Maruca, o mejor dame a Cristina Entonces lo digo a Carmen, que negra tan cosquillera Si no encuentro que lo apague, se prendió esta barranquera La que tenga rabo de paja, no se arrime la candela Que el tizón está prendido y hasta el rabo se le quema La que tenga rabo de paja, no se arrime la candela Que el tizón está prendido y hasta el rabo se le quema Se le prendió el tizón, se le apagó el tizón Se le prendió el tizón, se le apagó el tizón Se le prendió el tizón, se le apagó el tizón Se le prendió el tizón, se le apagó el tizón Se le prendió el tizón, se le apagó el tizón ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela Porque esa negra si es buena, va a jugar con la candela Entonces lo digo a Julia, o le digo a Catalina Entonces llama a Maruca, o mejor dame a Cristina Entonces lo digo a Carmen, que negra tan cosquillera Si no encuentro que lo apague, se prendió esta barranquera La que tenga rabo de paja, no se arrime la candela Que el tizón está prendido y hasta el rabo se le quema La que tenga rabo de paja, no se arrime la candela Que el tizón está prendido y hasta el rabo se le quema Se le apagó el tizón, se le apagó el tizón Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Un clarín que suena, va tocando Diana Regresa un soldado, no se irá mañana Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Vámonos al campo, mi compadre Verse y grita, vámonos Estas navidades, si es verdad Que no me las voy a perder yo En toditos los hogares, ya se ve mucha el ganabía Todo mundo se prepara, a celebrar los alegres días Vete enseñando la yegua, mi compa Y que nos vamos ya Prepárense la parranda, que se acerca la navidad El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su vile, su ron Rombo, pom, pom, rombo, pom, pom Las casas nos llenan brillos y razones Taracas y limas, limas y limones Taracas y limas, limas y limones Cuál es la virgen de todas las flores Abranme la puerta, si quieren que cante Porque mi guitarra, traigo por delante Desde Veracruz, venimos cantando Y una posada, venimos buscando Navidad, 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 hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Báilalo con la puritita sabrosura ¡Claro que sí! Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esa cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baila Todo lo está mirando Compadre, mira como Ella mueve la cintura Se nota que esa güera Le sobra esa bronzura Como no Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabroso? Esa güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura Con sus manos al derecho Y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera Para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre Las cadenas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mira como estoy lojando Con esta güerita ¡Ay! Eso sí que tiene sabor Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esa cumbia La güera está bailando Aquí esa bronzó baila Todos están mirando Compadre, mira como Ella mueve la cintura Se nota que esa güera Le sobra esa bronzura Sí, señor Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabroso? Esa güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura Con sus manos al derecho Y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera Para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate, compadre Las cadenas en la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¡Rico, rico, rico! ¡Viste el electrónico! Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabroso? ¡Rico, rico, 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 rico! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El santo, el cavernario, tu demonio y el burdón El santo, el cavernario, tu demonio y el burdón Y la gente comenzaba a gritar, se sentían agradecidas sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, sáblale los buenos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, sáblale los buenos ¡Vaya! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El santo, el cavernario, tu demonio y el burdón El santo, el cavernario, tu demonio y el burdón Y la gente comenzaba a gritar Se sentían ardecidas sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, sáblale los buenos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, sáblale los buenos, sácalo del ring Una Navidad sin límites Aplícale el candado, pícale los ojos, sácalo del ring